¿Qué es el caso de José Díaz? Sale por una ventana de la Guardia de Prevención del Cuartel, es capturado por un oficial y permanece desaparecido. Junto con él sale otro compañero que se llama Iván Ruiz, que también está en esa misma condición. Este juicio, el que arranca el 10 de diciembre, solo va a juzgar a Arrillaga por su responsabilidad en el secuestro y desaparición de José Díaz. Arrillaga es plenamente responsable de eso, tenía el control del cuartel, estaba sumando y tiene conocimiento de la detención de este compañero. En la tablada todavía hay cuatro compañeros desaparecidos. ¿Qué es? En democracia. En democracia. Y no están nombrados, no aparecen como desaparecidos de la democracia. Está José Díaz, Iván Ruiz, que también en esa misma circunstancia salió y fue capturado por el ejército. Hay filmaciones, hay fotos de esto. Y después están también Francisco Pancho Provenzano, que se entregó con nosotros y que fue brutalmente golpeado y torturado en el mismo lugar donde nosotros nos golpeaban y torturaban y luego fue sacado de ahí y permanece desaparecido. Carlos también fue capturado, también igual que Pancho, muy golpeado, torturado y retirado de ese lugar y permanece desaparecido. Pero además muchos de nuestros compañeros que murieron aparecen con tiros a corta distancia. Por lo que se supone, se supone que por lo menos fueron ejecutados luego de haber sido abatidos o capturados.